Tú, prisionera de mi corazón Vivirás cien años este amor Atada a mis besos diciéndote quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo la mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Y yo, que soñé un huracán sobre tu amor Un loco tras sus pasos, ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo la mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras sus pasos, ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que estás! ¡A la experiencia! ¡This is the voice! ¡Wow! Bueno, hermano, no tienes más remedio que ver este remedio ¿Para dónde vas a agarrar? Yo feliz ¿Estás contento? Muy contento Dime sinceramente, honestamente ¿Tú tenías pensado a alguien antes de pararte ahí? Dime la verdad Puede ser, puede ser, pero... No, no, no Si voy a ser tu coach, me tienes que decir la verdad Dime sinceramente, ¿a quién tenías en tu mente? Bueno, yo lo quiero mucho Pero... Sí había pensado Yo también lo quiero a uno muchísimo Empezamos mal Tú tienes que decirme la verdad Porque yo tengo que buscar los tonos, las canciones, el repertorio, la vaina Muchas gracias, man Dime la verdad ¿A quién tenías en mente? Bueno, pensé mucho en Fran O en Prince ¡Wow! ¡Ay, no! Pero la verdad es que yo siempre dije Cualquiera, cualquiera yo me voy feliz ¡Ah! Ahí la regaste Estabas aquí arriba No, no, no Estabas aquí arriba con un puntaje impresionante Maestro Yo soy cualquiera Yo la admiro un montón No, no, no Empezamos mal No, no, no No, no, no No, no No, no No, Puma está relajando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, él canta bien Felicidades Estamos felices de que regímos a Puma, de verdad Estamos felices Estamos felices Tiene mucha personalidad Me hacía falta Tiene un tonito medio feliciano Entre hombres Sí Sí, un tonito feliz Sí Un tonito feliz Un tonito feliz Tiene un gorgoreón Bueno Un tonito feliz Un tonito feliz